Hola a todos y a todas, soy Busho y hoy quiero compartir con todos vosotros que Fortnite ya está regalando la mochila exclusiva a las de Neon. Mochila reactiva completamente gratuita solo con acceder a Fortnite Battle Royale este fin de semana. Si estáis viendo este vídeo es que ya podéis acceder a Battle Royale y solo con entrar al lobby donde estoy yo ahora mismo en pantalla recibiréis inmediatamente la mochila a las de Neon. He querido compartir este vídeo con vosotros para que sepáis que si este vídeo lo estáis viendo es que ya están regalando la mochila. Que sepáis que tenéis hasta el lunes, este próximo lunes a las 4 de la tarde hora española para acceder a Fortnite Battle Royale y recibir esta mochila. Tenéis de plazo para recibir el regalo hasta el lunes a las 4 de la tarde hora española. En Latinoamérica coincidiría de horario de mañana, sería por la mañana, el lunes por la mañana en Latinoamérica ya se acabaría el plazo para recibir este regalo. Tenéis desde hoy mismo en el momento que he publicado este vídeo hasta el próximo lunes para acceder al lobby de Battle Royale. No hace falta asistir al evento ni estar en el concierto, no hace falta Fortnite ha comunicado que si accedéis este fin de semana solo con entrar al lobby, que es donde estoy yo ahora mismo, recibiréis el regalo. Si no os aparece el mensaje no os preocupéis, acceder a la taquilla y en la taquilla ya os saldrá el objeto nuevo adquirido, la mochila reactiva a las de Neon. Así que apuraros porque solo va a estar este fin de semana disponible para descargar, bueno, para recibir. Así que nada más gente, disfrutar de esta nueva mochila que se reactiva escuchando música y a bailar, que no nos queda otra en este pedazo concierto que tendremos dentro de muy poquito tiempo en Party Royale. Recordaros, si queréis estar conmigo en directo y ver el concierto que nos trae Fortnite a Party Royale, acceder al canal y estaremos en vivo con todos vosotros disfrutando y reaccionando a este nuevo evento. Así que me despido con unos pasos alegres y nos vemos en el directo o en próximos vídeos de Fortnite Battle Royale.